El cuerpo para mí es un espacio que se puede transformar en lo que uno quiera. El cuerpo tiene una frontera, que es la piel, y que en relación a esa frontera se relaciona con las cosas. Y para mí el cuerpo es el potencial de todo, de todo lo que uno quiere, puede, necesita ser e imaginar. El movimiento es el potencial. El movimiento es la capacidad de transformación. Es una medida espaciotemporal en la que las cosas suceden y que uno lo puede percibir de muchas formas diferentes. El movimiento puede ser eterno. El movimiento puede ser infinito. No sabemos dónde está el último planeta o qué sistema se está moviendo. No sabemos si va a haber una implosión. No lo sabemos. Es gigante, es enorme. El movimiento está en el parpadeo, que es mínimo. Es algo para mí que está en continua transformación y que es un potencial. La intencionalidad es la razón de ser. La intencionalidad es el por qué uno vive. es lo que guía, es la pauta, es el ser consciente. Entonces, en la danza, si uno no, por lo menos como bailarín, la intencionalidad es primordial, es lo primero para poder hacer, sin más. Y para poder vivir, creo que también. No tiene que saber lo que hace y por qué lo hace y para qué lo hace. Y en eso está la intención. Para mí, el archivo, para mí como bailarina, es el cuerpo. Pero siendo más conceptual, el archivo es un espacio. Es un espacio para colocar memorias. Y para hacer que esas memorias sean recuperadas. y se hagan accesibles. A la vez, creo que el archivo es un espacio que en sí mismo crea. Que en sí mismo tiene que generar contenidos. Tiene que generar contextos. Tiene que generar, y que crea continuamente, ¿no? Realidades y más memorias. El archivo es herencia. El archivo es una institución. Y creo que tiene que estar siempre en relación con un diálogo con el individuo. Porque el archivo como institución no existe sin el individuo. No hay memorias. Tiene que generarИ positivos. Tiene que ser человеч hueco. Tiene queger99%. Es un espacio para bronce. Tiene que tener flipper.